Asil Wesley, Circuit on Mexico Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mi, recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi Regalame esta noche 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 Mueve, mueve, mueveTH Mueve, mueveTH Mueve esa cosita Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve esa cosita Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve esa cosita Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve 1, 2, 3, ¡a bailar! 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 ¡Adiós! 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 ¡El Candela! ¡Once again! ¡Ja, ja! ¡Oye mami! ¡Con esta nos vamos de rumba! ¡Alright! ¡Chantea! ¡Todas las chicas del mundo! ¡Chantea! ¡Vamos a bailar! ¡Chantea! ¡Move your body! ¡Chantea! ¡Woo! ¡Are you ready, man? ¡Are you ready, man? ¡Adiós! 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 Me encanta tu cuerpo Princesa Hey 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 What a sign What a sign Gracias por ver el video. 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 Arriba, 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 Arriba. Arriba, 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 Arriba.